No es la primera vez que los delincuentes atacan a un club deportivo en Barrio Roma, solo que en esta oportunidad tuvo una característica especial, lo hicieron por etapas y se tomaron dos días. Generalmente contamos que los robacables actúan sobre el alumbrado público, con grandes costos para el municipio y en definitiva para todos. Pero esta vez para una institución deportiva que con mucho esfuerzo brindan este servicio. Y en el lugar está nuestra compañera Antonella Cocucio. Pero, Anto, suponemos que debe ser muy difícil para que un torneo infantil, un domingo que ya a las 6 de la tarde comience a oscurecer y hoy la cancha está a media luz. Eugenio, María, buen mediodía para todos. No solo pensando en el fin de semana, sino directamente en el día a día. Aquí los chicos se entrenan después de las 6 de la tarde, porque es el horario en el que salen de la escuela aquellos que van en el turno vespertino. Así que, en general, aquí se está entrenando casi a ciegas, te diría yo, ¿no? Porque la iluminación que quedó es muy poca para lo que es toda esta zona de la cancha principal del Club News. Un golpe al corazón de este club que está en Barrio Roma y que trabaja desde hace muchísimo tiempo también para la inclusión de los chicos de toda esta zona. No solo de Barrio Roma, sino de todos los alrededores. Como decían, se dio en etapas porque notaron que faltaba el fin de semana cierta parte de la luminaria que habían colocado hace poco tiempo. Llegaron el lunes y directamente ya no había nada. Pero para contarnos más detalles, estamos aquí con uno de los coordinadores de la Comisión del Club. Bueno, lamentable. Una y otra vez porque no es la primera vez que sufren un robo en este lugar. Sí, sí, la verdad que lamentable. Más que nada porque ya tuvimos varios actos de robo. Nosotros habíamos arrancado el año con muy poca iluminación. Logramos ponerla en buen estado y, bueno, el fin de semana tuvimos el robo de ocho reflectores que, bueno, de la cancha principal donde entrenan la mayoría de las categorías. ¿Cómo están trabajando desde ese día? Y ahora estamos trabajando como podemos con las dos canchas, que es una de las de acá atrás, que también tiene poca iluminación. Básicamente estamos con poca iluminación y seguimos trabajando, pero como se puede. Tratamos un poco de bajarle los minutos de entrenamiento porque tampoco es bueno estar con poca iluminación y todas las categorías juntas. Entonces estamos viendo cómo podemos solucionarlo lo más rápido posible, pero a la vez tratando de que no pase nada entre los chicos por la poca iluminación. Ahora, estos robos no solo tienen una carga importante en cuanto al económico, porque para el club me imagino que es un esfuerzo muy importante, sino también en la historia del club. No son robos que duelen porque uno supone que quizás la persona que robó conocía este lugar, sabía que habían puesto esa nueva luminaria. Sí, sí, puede ser, puede ser porque quizás ya saben los horarios que el club está cerrado y se ponen a trabajar de noche. Nosotros el sábado nos dimos cuenta de que ya faltaban algunos reflectores y entre nosotros hablando dijimos, van a venir a buscar lo que les faltó. Y dicho y hecho, el domingo vinimos y ya nos faltaban dos reflectores más. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo podemos buscarle una solución para que los chicos puedan entrenar de mejor manera. Nosotros tenemos entre 300 y 500 chicos acá entrenando. Y bueno, vamos a ver si podemos de alguna forma poder brindarle de vuelta las mismas herramientas que tenían antes. Los cables le habían hecho una instalación especial para tratar de evitar que se los robaran porque habían sufrido robo de cables, como sucede en muchas luminarias también de la ciudad. Y sin embargo, fueron por más en este caso. Sorprende la altura también a la que suben, ¿no? Por la altura misma de esas columnas. Sí, sí, nos habían robado los cables el año pasado. Hicimos unos caños de seguridad donde los cables van por dentro. No nos robaron malos cables, ahora directamente fueron por los reflectores. Y sí, sorprende porque las torres deben tener más o menos 20 metros de altura. Y nosotros las veces que hicimos la colocación de los reflectores tuvimos que venir con andamio, gente con seguro, cinturones de seguridad. Y bueno, la verdad no sabemos cómo lo hacen, pero se toman el tiempo y lamentablemente para nosotros lo hicieron. ¿Cuál es el costo que tiene esta luminaria para el club? Y mirá, el costo ronda los 300 mil pesos. Nosotros hicimos una compra de seis reflectores, te estoy hablando, hace tres meses, y no había salido 200 mil pesos. Eso solamente de reflectores, después por ahí mano de obra y todo eso. Es muy importante, un gasto muy importante para un club de barrio. Sí, sí, para un club de barrio es muchísimo. Te diría que es muy difícil de volver a tenerlo pronto. Pero bueno, vamos a ver y si podemos encontrar la vuelta para tenerlo. ¿Los entrenamientos por ahora y los torneos van a seguir? Sí, sí, por ahora va a seguir. Vamos a suspender las actividades de liga y de senior que juegan de noche. La vamos a suspender y vamos a tratar de hacerlo durante el día, si se puede. Están pensando en otro sistema de seguridad para el club, pero uno también ve este lugar y es muy amplio. Decir, bueno, ¿dónde refuerzo? ¿Qué hago? ¿Pongo una alarma? ¿Pongo cámara de seguridad? Me imagino que el debate está en eso y pensando que puede volver a pasar. Sí, 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 sabemos que puede volver a pasar. Estamos viendo la forma de encontrarle una solución. Hoy en día todavía no las tenemos, pero bueno, vamos a trabajar para que tengamos seguridad y para que no nos vuelva a pasar, porque si vuelve a pasar esto, directamente tenemos que cerrar. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. Bueno, la situación, ¿no? El relato de lo que sucedió aquí, lamentable situación, pero que ya hemos visto en otros lugares o hemos escuchado relatos de este tipo diciendo no sabemos qué hacer, cómo mejorar. Acá ya habían hecho una instalación especial para que no se robaran los cables. Bueno, trepan 20 metros y se roban las luces LED. Ponemos alarma, ponemos cámaras en predios tan amplios, quién las controla. Es todo un tema, ¿no? Y pensar que es para un club barrial. Entonces también es un gasto muy importante que se da para cada robo que sucede de este tipo. Eso estaba pensando, Anto, ¿no? Sumando a todo lo que vos venías detallando, ahora a seguir adelante y ver de qué manera lo pueden reponer, porque tampoco pueden entrenar a oscuras. Estamos ingresando recién en el invierno lo que falta todavía para tener, digamos, esta condición. A las 6 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, ya comienza a oscurecer. Y en realidad es cuando los chicos llegan. 300 mil pesos fue la inversión que hicieron para lo que se robaron ahora, ¿no? Sabemos que todo ha aumentado. Quizás unos pesos más todavía. Me pregunto de dónde lo van a sacar teniendo en cuenta que muchos de los chicos que van acceden a pagar una cuota que es mínima, el que puede, y otros a veces no pueden pagar tampoco. Y pensemos también en el cansancio. Porque, bueno, primer robo se usa una cosa así, la comunidad se une, hacen rifas, hacen acciones solidarias. Pero cuando esto ya pasa una y otra vez, también empiezan, viste, algunas cuestiones de pensar, lo hacemos, no lo hacemos, es por el bien del club, pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos, reforzamos de alguna manera, porque si no es juntar la plata para que pasen unas semanas y vuelvan a robar, ¿no? Una situación complicada que se da en la comunidad de los clubes, como también pasa en escuelas, en otros lugares donde vamos, donde realmente estos robos generan situaciones complicadas, ¿no? Porque es un día a día en un club. Como sobrevivir también en estos tiempos inflacionarios y con cuotas módicas para que los chicos puedan venir. Entonces es una situación que va mucho más allá del robo en particular. Un desgaste, un desgaste total. Yo supongo que también un poco la decisión de la Comisión Directiva en hacer esa inversión en luces LED, que no solamente mejora la calidad de iluminación, habrá sido también para bajar los consumos de energía que tiene un club, ¿no? Y otra vez es como volver a empezar, la fazada te quedó corta. Ahora, siempre queda el pie afuera para cuando uno quiere solucionar y gastar menos, ahora tienen que volver a invertir. Sin dudas, me parece que acá habrá por parte de la Comisión algún tipo de carta, de solicitud de ayuda, algún tipo de subsidio. Lógicamente, a lo mejor la Secretaría de Deportes para ver de qué manera se puede colaborar, reponer parte de esta iluminación. Sí, sí, recuperar lo que les robaron, al menos eso. Anto, muchas gracias. Lo peor de todo es esa sensación, de buscar soluciones y pensar que puede volver a pasar. Gracias, Santos. Gracias, Santos. Un abrazo grande. Nos vemos en un rato. Gracias a ustedes. Gracias.